Y cada vez que tenemos algún momento de tristeza, de desolación, de angustia, viene el recuerdo de lo dulce, de cuando estábamos mamando en el acto de la lactancia con nuestra madre y se nos antoja algo dulce, o la misma leche, con unas galletas, por ejemplo. Eso está muy bien conocido, se debía conocer, y por eso la pregunta más bien es, ¿será que si cambiamos la alimentación, el tipo de alimentos que acostumbramos a consumir, podemos mejorar nuestras emociones, podemos equilibrar nuestras emociones, podemos tener un mejor control de las mismas? Pues es una hipótesis que vamos a desarrollar a lo largo de la práctica contigo. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos el gusto hoy de conversar con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano, con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, equilibrando las emociones mediante la alimentación. Sí, señores, lo estrecho e íntimo que está relacionado, cómo comemos, cómo sentimos la salud de nuestro cuerpo, nuestra salud emocional. Y yo creo que todo al sumarse va a repercutir también en nuestra parte espiritual. Nosotros mismos podemos estar generando la resistencia desde nuestros malos hábitos alimenticios. Así que gracias por estar pendiente de nosotros y por querer seguir aprendiendo acá en casa. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Aroldo, buenas tardes, bienvenido al estudio. Hola Carolina, como decía mi amigo Salomón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues depende de donde te estén escuchando. Depende de cuando nos escuchan, ¿verdad? Como siempre es un gusto estar contigo aquí compartiendo, ahora aquí en este hermoso estudio. Ya me estoy acostumbrando. Ok, muy bien. Y quise traer a colación este tema porque no todos, como bien decía esto, pero la mayoría de personas ubican que la alimentación está de alguna manera relacionada con las emociones. Por ejemplo, hay personas que tienen un ataque de ira por algún problema en el trabajo y súbitamente tienen los deseos de comer chocolate. Podemos explicar por qué más adelante. Con la ira. Yo hubiera pensado que hubieran querido consumir alcohol. O alcohol, que es una adicción. A veces no es un alimento, estamos hablando de alimentos. Ok. O gente que está muy triste. En las películas sale de que se calman la tristeza con un helado, con un kilo de helado, comiendo el helado, bebiendo las lágrimas. Quizá eso está muy relacionado desde la niñez con el acto de la lactancia de la madre con el niño y más que algo compulsivo, es algo aprendido. Es un reflejo condicionado más bien dicho porque recordemos que la madre al alimentar a su bebé crea un vínculo que no es solamente físico, es un vínculo emocional. Entonces el bebé está satisfaciendo su hambre física, pero también está llenando su vacío emocional con amor, con cariño, con protección. Pues automáticamente eso queda grabado en nuestros reflejos acondicionados, en nuestro subconsciente. Y cada vez que tenemos algún momento de tristeza, de desolación, de angustia, viene el recuerdo de lo dulce, de cuando estábamos mamando en el acto de la lactancia con nuestra madre y se nos antoja algo dulce, o la misma leche, con unas galletas, por ejemplo. Eso está muy bien conocido, se debía conocer. Y por eso la pregunta más bien es, ¿será que si cambiamos la alimentación, el tipo de alimentos que acostumbramos a consumir, podemos mejorar nuestras emociones o podemos equilibrar nuestras emociones, podemos tener un mejor control de las mismas? Pues es una hipótesis que vamos a desarrollar a lo largo de la práctica contigo. Ese tema no es nuevo. Tal vez los colegas médicos no todos lo vemos, lo sabemos. Cómo la comida está relacionada completamente con el estado emocional de las personas, pero sí hay muchos psicólogos que conocen el tema. De hecho hay una especialidad que se llama psiconutrición. No es muy nueva. Vienen los ochentas para acá, hay algunas publicaciones, yo estuve revisando. Muy interesante. Y hay personas que son psicólogas de la nutrición, que se encargan de apoyar a las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, las enseñan a estar más conscientes de sus emociones y cómo esas emociones les provocan comer compulsivamente. Por ejemplo, el deseo de comer muchas papalinas, o el muy duelo helado, o algunos pasteles, o algo dulce. Ahora bien, todos ubicamos perfectamente las emociones negativas. La rabia, la tristeza, el desagrado, la incertidumbre, el miedo. Y nadie quiere tener esas emociones. Todo el mundo quiere estar conectado con las emociones positivas, pero también, de alguna manera, las emociones positivas nos producen alteraciones del comportamiento alimentario. Por ejemplo, alguna persona que está acostumbrada a celebrar todo lo positivo en su vida con un pastelito. Pareciera que no es nada malo, pero luego se volvió un hábito. Entonces la persona empieza a padecer de sobrepeso, de obesidad, porque cada vez que está feliz quiere comer un pastelito. Quizá lo que esté debajo de esa emoción de alegría sea algún problema de complejo de inferioridad o de inseguridad. Y eso es lo que le está provocando ese reflejo condicionado de ser dulce. Pero todo eso se ve en esa especialidad de la psiconutrición. Y es un campo bastante amplio y no es mi campo. Pero lo quise traer a colación porque creo que en esta introducción tenemos que dejar bien claro, que no haya dudas, que la mayoría de personas, me incluyo, comemos muchas veces por impulso más que por hambre, por alguna emoción, por algún sentimiento, ya sea positivo, como lo acabo yo de explicar, o bien sea negativo, más frecuente negativo. El estrés. Yo recuerdo que alguna vez vine aquí contigo a conversar acerca del estrés, que es un tema amplísimo, podríamos hablar dos, tres veces sobre el mismo. Y hablamos del estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno es precisamente el que el mismo cuerpo monta frente a algo puntual que nos amenaza la existencia, ya sea real o virtual. Voy a explicar eso. Y entonces el estrés nos sirve para salvarnos, para huir, para escapar o para enfrentar una amenaza. Pero es un estrés que se da en ese momento y también vuelve a la normalidad. No se queda permanentemente todo alterado. Porque cuando el estrés se monta, el hipotálamo, que es como un sensor que tenemos todos, identifica algún momento de amenaza. Yo decía que puede ser real. Por ejemplo, que nos vienen persiguiendo y nosotros estamos escapando de alguna persona oscura y vamos en el carro huyendo. Ese es un estrés real. Pero también cuando tenemos algún problema con el jefe, no es real como en el sentido de una amenaza a nuestra vida, a nuestra humanidad. Pero sí el cerebro no puede distinguir entre esa amenaza real, como que nos quieren matar, o el problema con el jefe. Igual monta la cascada del estrés desde el hipotálamo. Y esa cascada, ¿qué tiene por objetivo? Por lo que acabo de decir yo, la supervivencia. La supervivencia física, pero también la supervivencia emocional. Ahora el problema es cuando ese estrés no es puntual. Yo ponía el ejemplo, me recuerdo en esa ocasión, de un niño que va al parque y que de repente está entretenido jugando con unos palitos, con unas piedrecitas, y de repente oye que cruje algo en la grama seca. Y cuando voltea a ver, pues es un animal, es un oso. A cierta distancia y rápidamente lo identifica el estrés. Se monta la cascada del estrés y el niño se pone en posición de huida. Corre, se sube a un árbol y se salva. Luego se va el oso, se vuelve a bajar y la vida vuelve a la normalidad. Ese es el estrés bueno. Pero en el ejemplo del trabajo, en donde el jefe día y noche, constante y permanentemente, no le deja hacer su trabajo, le sobreexige, no reconoce lo bueno que está haciendo el trabajador, él entra en una cadena de estrés crónico, en un círculo vicioso donde no puede salir. Y si ponemos el ejemplo de esta habitación, en donde vemos las luces, sabemos que tiene un interruptor donde las podemos encender y las podemos apagar. En este caso, del ejemplo, están prendidas todo el tiempo, las 24 horas. Entonces llega a su casa y está con la molestia de lo que le presionó en la mañana al jefe, lo que le dijo, de que lo maltrató en público, que lo disminuyó. En sueños sigue con la misma historia. Entonces eso se va volviendo un círculo vicioso que al final lo va a llevar a un problema físico y emocional también. Todas las emociones que se producen derivado de eso, en algún momento tiene que compensarse. Y como no tiene otra forma para compensar más que el comer, entonces mucha gente encuentra ese escape, esos alimentos que se llaman alimentos de confort, así se llaman. Hay publicaciones sobre eso, como las grasas saturadas, las grasas trans, y especialmente los almidones, todo lo que es dulce, toda la pastelería, y las chucherías, todo eso son como compensadores que esas personas tienden a consumir para tratar de bajar sus niveles de estrés crónico. Ahí se mantiene alto el cortisol. Totalmente. Vamos a hablar de eso. Tú siempre vas adelante y conectada conmigo. Ok. Claro, por supuesto, porque el cortisol, recordemos que es una de las hormonas del estrés. Entonces, bueno, ya que hablamos del tema, existe un eje que se llama el eje del estrés, que comienza en el hipotálamo. El hipotálamo es el sensor, es el director de la orquesta donde comienza toda la cascada del estrés. Debajo del hipotálamo viene la hipófisis, que es una glándula que tiene la forma de una perita que está en la silla turca, que está en la base del cráneo. Y a partir de ahí hay una conexión con las adrenales, que son unas glándulas que se encuentran arriba de los riñones. Entonces, ese eje hipófisis, perdón, hipotálamo, hipófisis, adrenales, es el eje del estrés. Sácame una duda. ¿El hipotálamo está más o menos como a esta altura y el otro está como más para acá? ¿El hipófisis? Digamos, sí, pero adentro. Sí. No a nivel de cuero, ¿verdad? Sino que a nivel de adentro en el cerebro. Arriba, dentro de la masa encefálica, ahí está el hipotálamo. Como al centro. Ahí comienza, al centro. Y abajo de la masa encefálica, la perilla está abajo, en el piso del cráneo. Descansa en una estructura famosa que se llama silla turca, que es un huequito. Ahí está la hipófisis. Del centro para acá y después para acá, arriba de los riñones. Esa conexión, de alguna manera, se da por medio del torrente circulatorio. Entonces, las hormonas viajan por la circulación porque es bien cercana y nerviosa, más bien dicho, porque hay una parte de la hipófisis que es una glándula que está conectada por medio del sistema nervioso con el hipotálamo. Es una conexión nerviosa. Y otra parte, la de mi hipófisis, que está conectada por medio del sistema circulatorio. Entonces, ese mensaje que el sensor del estrés, que es el hipotálamo, le dicta a la hipófisis hace que la misma comience a producir hormonas que se conectan, eso sí, a nivel del torrente circulatorio con las glándulas suprarrenales. Y estas son las que liberan el cortisol, que es la primera hormona del estrés, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y qué hacen estas? Puedes poner el sistema al cuerpo humano en una posición de ataque o de huida. Volviendo al ejemplo del oso, y pongamos otro ejemplo más real. El hombre de las cavernas tenía que enfrentarse día con día con muchos peligros para conseguir su alimento. Para ellos era usual enfrentarse literalmente a osos o a tigres, dientes de sable y los enfrentaban cuando calculaban que le podían ganar, cuando el animal era más o menos de su tamaño y eran dos, tres y entre los tres. Entonces, en ese caso, enfrentaban la amenaza. Pero cuando era un animal mucho más grande, supongamos que existían los dinosaurios, no podían de ninguna manera ganarle. Entonces, ¿qué hacían? huían, huían a toda prisa. Entonces, esta cascada del estrés que media la liberación del cortisol, de la adrenalina y la noradrenalina, lo que pretende es favorecer al individuo para que pueda enfrentar la amenaza y vencer, en el mejor de los casos, o huir. Y ahí se va como que todo eso se va como a brazos y piernas, ¿verdad, Roldo? ¿O qué es lo que necesitas para huir o para atacar? Aumenta la circulación, aumenta la oxigenación de los músculos, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el pulso, se eleva la glucosa, todas las constantes que es energía. ¡Qué hermoso! Que ayudan a la persona a enfrentarse a esa amenaza, se produce en ese momento por intermedio de esas hormonas. ¿Pero qué pasa? Si en vez de que suben, nos ayudan y después bajan a la normalidad, se mantienen todo el tiempo elevadas. Pero eso es a nivel mental que las mantenece elevadas. Sí, porque nosotros estamos mentalmente enfrentados a una situación que no es real, como las molestias del jefe que puse de ejemplo, o en la casa, hablamos en ese momento de eso, y no se iban bien la pareja y están peleando por cualquier nimiedad, o sea, por cualquier pequeñez. Entonces, está en constante estrés, liberando cortisol día y noche. Y eso, de alguna manera, tiene que compensarse, y por eso la persona, muchas personas, o bien, lo buscan en vicios, como el alcohol, como las drogas, u otros también se podría decir que son adictos a los alimentos. Entonces, viven comiendo espumillas, papalinas, no pueden, como dice el anuncio, no pueden parar y se acaba una bolsa de papalinas y después buscan que hay una refrigeradora y van a hacer un supán de tres franceses o de cuatro o de cinco con lo que encuentren para poder compensar esa sensación de alarma, de estrés constante. Entonces, el alimento... Eso se hace en el mundo moderno. Ya en el mundo ideal, en el mundo sano, lo que tienes que hacer cuando estás enfrentado en la realidad a un esposo, a un jefe agresor, tienes que ir a fortalecerte tú. O sea, buscar ayuda, Haroldo, para poder tomar decisiones más amorosas hacia ti. Porque si no, no las estás liberando con comer, estás complicando con comer todo eso que tú decías, las grasas y lo dulce y todo eso, te estás complicando todavía más en lugar de favorecerte. Y, ¿qué sí se recomienda entonces? Obviamente, no comer esas cosas. ¿Liberarlo cómo puedo hacer? ¿A través del ejercicio? Hay gente que le dicen, dele, entrene boxeo, entrene kickboxing o cosas así donde se libere fuertes dosis también de otra hormona a través del ejercicio. Hay muchas formas. Una de esas es el ejercicio. Otra de ellas es la meditación. Otra de ellas es el yoga. Otra de ellas es la psiconutrición. Aprender a comer, aprender a gestionar, es la palabra que está buscando, las emociones de una manera adecuada para que estemos en equilibrio y no en desequilibrio porque al final viene la obesidad, viene la hipertensión, vienen los problemas cardíacos. Y tu problema sigue latente. Y al final sobreviene la muerte porque el sistema no puede sobrevivir con ese constante estrés permanente. Mientras que el problema original sigue latente, Haroldo, porque no lo has atendido. Entonces, tendremos que establecer una estrategia a la que más nos saborezca para poder poner un alto, un coto a esa situación. En este caso, en esta charla tan agradable contigo, pues vamos a tratar de explicar cómo podemos nosotros cambiar la alimentación para evitar ese constante estrés, ese problema de comer compulsivamente por emociones. Como salgo del círculo vicioso. Pero antes de eso, yo quisiera explicar que de alguna manera las emociones son importantes. No podemos hablar de emociones negativas y de emociones positivas porque todas las emociones son importantes. Por ejemplo, es necesario un sentimiento de tristeza para poder sobrellevar un duelo, para hacer una introspección y poder sobrellevar. También es importante una sensación de rechazo, de asco, que nos puede salvar la existencia cuando vamos a comer algo que nos puede hacer daño, que nos puede intoxicar. Llorar por una pérdida. También reír por algo que es bonito, por algún ascenso en el trabajo, por algún logro también es importante. En fin, todas las emociones de alguna manera son importantes para nuestra vida. Y para cada situación, el cuerpo tiene un cóctel de hormonas, de neurotransmisiones que van a mediar cada emoción y van a facilitar que así como se manifiesta la emoción, también vuelva a lograrse el equilibrio, la estabilidad. No pueden permanecer todo el tiempo. Así, estos neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, reduce la ansiedad, mejora el ánimo, nos da motivación para perseguir un objetivo, para tener un logro en el trabajo. Volvemos al ejemplo, no sea no todo negativo. Por otro lado, la serotonina, que es otro neurotransmisor, aumenta la serenidad. Y eso que nos va a ayudar, que nos va a llevar a tener mejor capacidad de tomar decisiones, para serenos, para tener un elemento de juicio, un análisis adecuado para tomar decisiones. La melatonina, que conocemos tanto, nos va a servir para relajarnos, nos va a servir para prepararnos para el sueño. Entonces, produce una relajación. El cortisol, ya lo acabo de explicar, nos va a servir para atacar o para huir en un momento de amenaza, ya sea real, que amenaza nuestra vida física o emocional o virtual, si es en una situación que es en la casa o en el trabajo o en algún medio que no nos sentimos bien y necesitamos atacar o huir. La adrenalina y la noradrenalina también van a aumentar el estado de alerta conjuntamente con el cortisol y también, por otro lado, nos va a ayudar a enfocarnos. Así como nos va a ayudar a enfrentar una situación, nos va a ayudar a enfocarnos, a buscar soluciones. Entonces, hay otras sustancias que algunos han escuchado mucho que se llaman las endorfinas que se producen cuando estamos escuchando una sinfonía muy linda de Mozart o de Bach o cuando estamos contemplando la belleza del agua Titán en una tarde, a las cuatro de la tarde, se producen las endorfinas o cuando hacemos ejercicio. La gente que le gusta mucho el ejercicio o que está nadando, entonces se empieza a liberar endorfinas. También en las relaciones sexuales. Por supuesto, entonces la endorfina durante el orgasmo especialmente se libera una gran cantidad de endorfinas. Estas van a reducir el dolor, nos van a ayudar con la depresión, son antidepresivos y nos van a dar una sensación de felicidad, de bienestar. Por otro lado, la oxitocina. Esa es una hormona muy particular porque se produce en el enamoramiento, en todo lo que es el periodo de la conquista, es la palabra, de la pareja. Entonces se produce la oxitocina y esto va a despertar sentimientos de amor, de conexión, de confianza con la pareja. Y la oxitocina se va a liberar a esos niveles aproximadamente, es otro tema, pero lo menciono, en un periodo de 18 meses hasta 24 meses, que es el periodo del enamoramiento, que más bien es un enamoramiento químico, por decirlo así, los altos niveles de oxitocina. De hecho, en México se obtiene, se consigue una oxitocina en spray y algunos lo usan para eso, para ser más atractivo. ¿Con feromonas? Con feromonas, como que fueran feromonas, pero es oxitocina. O lo toman también, en pastillitas, es algo que está con colación porque es interesante. Existe la oxitocina, porque de alguna manera también nos da una sensación agradable, de estar feliz, de estar contento. Pero en situaciones normales, convencionales, un enamoramiento de ese tipo, donde la persona le dicen, mira, no te conviene, es una persona que te hace daño, que está fea, estaba mejor la otra novia que tenías, y dice, no, es la mujer de mi vida, es la mujer perfecta o es la pareja perfecta, pues eso es por la oxitocina. Está ciega la persona, no puede ver a los lados, sino que solo de quien está enamorado. Cuando eso empieza a descender, entonces la persona comienza a despertar y comienza a ver todos los defectos y a caer en la realidad a los pies sobre la tierra y ahí comienzan los problemas, más o menos 18 meses, 24 meses, se acaba el flow, como dicen los muchachos. Entonces no es lo mismo, un enamoramiento, bueno, y durante ese tiempo algunas parejas experimentan esa sensación de estar comiendo pasteles porque están felices todo el tiempo y tienden a subir de peso. En la luna de miel muchas parejas vienen con sobrepeso porque asocian esa felicidad que sienten con el nos merecemos celebrarlo. Entonces todo es comida. Eso también es una forma de comer emocionalmente, que es dañina. Entonces no es lo mismo un enamoramiento de ese tipo que es químico con el amor, que es otro tema que me imagino que muchas veces me han discutido aquí con mis amigos, mis colegas que están aquí contigo, que es un sentimiento que más bien se construye, que no es químico, sino que se va haciendo poco a poco, con el tiempo. Y va madurando. Con acciones voluntarias, porque ese enamoramiento es involuntario. La persona para haciendo cosas que no quiere con tal de quedar bien con la otra. También ni quiere, pero como está enamorada, le dice que sí a todo, pero cuando se entra en la otra etapa, que es el amor, que es totalmente voluntario. Y como tú dices, madura, es algo completamente distinto. También hay otra sustancia, un neurotransmisor, que se llama GABA, G-A-B-A, es el ácido gamma-aminobutírico. También se produce en el cerebro y ese nos sirve para reducir la ansiedad y para aumentar la relajación. Bien. Eso debería ser en spray, mira, en gotitas como florales. De alguna manera sí tienes toda la razón. El sistema límbico, eso se encuentra en el cerebro. Está formado por varias regiones importantes, como son los núcleos cerebrales, el hipocampo, el tronco cerebral. Y algo muy importante que se menciona también, la amígdala. No son las mismas amígdalas de la faringa, sino también amígdala cerebral. ¿Por qué son importantes? Porque allí se registra todas las situaciones emocionales que vivimos en el día a día, en el entorno. Entonces, esto nos va a servir. ¿Esa en qué parte queda, Aroldo? En el cerebro. Pero ya mencionaste uno aquí, el otro acá. Dentro del cerebro. Cerca del hipotálamo también. Está cerca. En los núcleos y en el tronco cerebral, que está arriba de la médula. Ahí está el tronco cerebral. Ok. Ahí están esos componentes. Eso nos va a servir para integrar los sentimientos con las sensaciones físicas y nos va a servir de alguna manera para tener algunas respuestas también. Me lo voy a ir explicando. ¿En qué momento entra ahí la racionalidad? No entra. Todavía no. ¿O todo eso es todavía no? Todo eso es incentivo natural, involuntario. Por ejemplo, cuando entramos en un parque, voy a ponerlo en negativo, y empezamos a oler los aromas, los olores. Recordamos cuando algún momento de niño nos corrió un perro rabioso y nos quería morder. Solo con los ojos. Todo eso se ha registrado en la amígdala. Pero también va a registrar el momento cuando nos deladoamos. Y cuando tenemos la sensación de los olores que teníamos, de escuchar la música que en ese tiempo se escuchaba. Podemos recordar la forma que estábamos vestidos, los compañeros cómo estaban vestidos, muchas cosas, por acción de la amígdala y por todo el sistema límbico. Eso nos va a servir de alguna manera para que mejoremos nuestra atención, nuestras capacidades de atención, nuestras capacidades de aprendizaje. Claro, toda tu referencia está ahí. Toda la referencia, toda la flexibilidad cognitiva, se llama eso. Todos los sentimientos de afecto que siguen siendo instintivos y la interacción social también. Bien, ahora, ¿en qué momento entra la racionalidad? Cuando nosotros logramos hacer un alto y entramos a analizar esas emociones y le ponemos un significado a través de nuestra racionalidad. Entonces, en ese momento ya dejan de ser emociones instintivas y se convierten en sentimientos, ya sean positivos o negativos. ¿Y todo eso tiene que ver con el óvulo frontal? Con el óvulo frontal y con el óvulo temporal también y con el tronco cerebral, con todo. Con núcleos, con el hipocampo y con la amígdala. Ahí está grabado todo. Hay una química. Entonces, todas las emociones se producen a través de esa bioquímica. Ok. Cuando la racionalidad entra, entonces, le ponemos un significado a la emoción y se vuelve un sentimiento. Y a través de ese sentimiento, que ya lo tenemos muy bien claro, porque lo podemos identificar de una manera cognitiva, o sea, de racional, podemos tomar acciones voluntarias, ya sea de acercamiento o de alejamiento de la situación que nos produce ese sentimiento. Ya no es una emoción como tal. Pero yo creo que es muy importante recalcar esto del estrés crónico. ¿Por qué? Porque nos va a producir una preocupación constante. Y nos puede llevar, de alguna manera, a desarrollar comportamientos obsesivos, comportamientos compulsivos. Y finalmente, creo que es importante también que mencionemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. La rama simpática y la rama parasimpática. Son los dos brazos. Se llama autónomo porque también funciona automáticamente. Por lo general, la rama simpática está encargada de todas las acciones activas. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, nos mantiene alertas, aumenta la cantidad de glucosa, aumenta los movimientos intestinales. Todo eso lo hace el simpático. Aumenta la frecuencia respiratoria en el centro de la respiración. Nos ponen alerta y nos ponen situación de ataque o huida frente al estrés. Pero el parasimpático nos equilibra, nos calma, nos ayuda a descansar profundamente. En el sueño funciona el parasimpático cuando estamos durmiendo. Entonces, nos recuperamos en la noche. Nos ayuda a hacer la digestión. Ahí es al revés. Entonces, el simpático paraliza la digestión y el parasimpático hace la digestión. Por eso es que algunas personas, cuando son perseguidas o creen que las están persiguiendo, experimentan una paralización del sistema digestivo. Se cierra el estómago y no tienen hambre. Se les va el hambre. Cuando estás muy triste también. Cuando tienes una pérdida por duelo, todo eso, no comes. Ese es el simpático. Y el parasimpático nos abre el apetito, nos ayuda a descansar, nos baja la frecuencia cardíaca, nos baja la frecuencia respiratoria. Ese es el parasimpático. Lo importante es que estén equilibrados. Que sea como el switch que mencioné hace un momento, que se enciende y se apaga. O sea, pasó el peligro, se debería de apagar. Así debería de ser, on y off. Entonces, el simpático funciona de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde y el parasimpático de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana. Entonces, se alternan. Hay un proceso de anabolismo, o sea, de regeneración, de recuperación. Y hay un proceso de catabolismo que es de eliminación, de destrucción. Entonces, todo eso debe funcionar alternativamente. De no ser así, la persona se comienza a enfermar y comienzan a fallar todos los sistemas. Entonces, de ahí la importancia de comprender cómo estamos estructurados físicamente y que no nos podemos separar de la parte emocional que está también integrada. No sé si habíamos visto contigo también, por lo menos en los animales, que ellos cuando van a huir pueden defecar para estar más livianos y salir como que más rápidos en la huida. O cuando te dan un mega susto, te puedes orinar o defecar. Sí, es cierto. Sí. Literalmente. Sí. Ahora, quizá eso sea porque se activa el simpático y entonces aumentan los aumentos intestinales y por eso es que ocurre el accidente, igual con la orina. Pero eso es un efecto del sistema nervioso que pone a la persona en situación de ataque o de huida. ¿Qué eso lo va a poner más liviano? No lo sé. Incluso lo puede poner con más dificultad de huir porque te imaginas orinado o defecado es más difícil. No, pero en el caso del animal que no usa ropa, o sea, solo está bota la carga y sale pitado. Esa sería tal vez la situación simbólica de esa situación. Pero en el humano ocurre de una manera diferente. Ahora bien, hay muchas cosas simbólicas también con la comida que podemos hablar más adelante, pero definitivamente está relacionado con todo lo que estamos explicando, que son las emociones, ya sean positivas o negativas. Entonces hay mucha gente que todo lo va a compensar comiendo, de una forma o de otra. Que son personas que reaccionan de esa manera a las emociones. Y hay otras personas que no tanto y hacen otras cosas. Por ejemplo, hay gente que le da deseos de ir a correr. Trabajar. Tiene más conciencia, trabajar. Y se está más en más disposición de identificar esas emociones y poder hacer un alto a esas compulsiones. Pero son lamentablemente, son las menos. Y entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera, entrando en la materia que nos trae en este día, suprimir las emociones incómodas a través de la alimentación? Bajarles rayitas más que suprimir. Así es. Porque van a seguir siendo útiles, ¿no? Ah, muy bien. ¿Me estás siguiendo las charlas de hoy? Sí, sí. Exactamente. No las podemos suprimir, ni las positivas, ni las negativas. Tenemos que modular la palabra, o sea, suprimir las rayitas, bajarle. Ajá, ajá. Porque todas las emociones, ¿para qué son? Para podernos adaptar al ambiente, al entorno. Si no tenemos emociones, no nos podemos adaptar. De ahí las personas que no pueden expresar emociones, como algunas personas autistas. Por ejemplo, hay una serie en televisión que hay ahorita que trata precisamente de una persona autista, que no puede expresar sus emociones, que todo lo hace literalmente, que le dice, y que no puede cambiar. Entonces, no se puede adaptar al entorno. Son concretos, sí, sí. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo influye la comida en nuestro estado de ánimo? Ya puse algunos ejemplos. Hay personas que se sienten mejor al comer chocolate, porque el chocolate va a aumentar algunas endorfinas y nos va a dar sensación de felicidad. También sucede con la comida picante. Entonces, esa sensación de comer comida picante, como los mexicanos que les gusta tanto, que están acostumbrados a esto, que tienen esos circuitos aprendidos, o las personas que comen chocolate es porque les da sensación de sentirse contentos. De alguna manera, algunos dicen que la sensación que da después de comer chocolate se parece a la sensación de estar enamorados, momentáneamente. Entonces, la gente come chocolate y se siente contenta. Y lo hace ya inconscientemente, automáticamente, y se acaban las bolsas de chocolate, que es lo malo. No se come uno, se come varios. Se debería comer chocolate amargo y ahí estaría teniendo el beneficio del chocolate amargo sin el… Pero tampoco es eso. Siempre hay comida también, no puedes comerte cinco chocolates amargos en un día. Entonces, es un pedazo. No, sí. No me estás preguntando, pero a mí me regalan un chocolate amargo y me tarda como 15 días. Un pedacito nomás. La tableta, sí, de vez en cuando, siquiera todos los días. Pero es positivo porque tiene triptófano, que también es una sustancia muy importante que nos sirve para interactuar con la serotonina y mantener estable nuestro estado emocional y no caer en depresión, por ejemplo. ¿Sabías tú que las almendras, al comer almendras, nos va a ayudar a reducir la ansiedad? Porque eso va a aumentar el GABA, que es el ácido gamma minobutrico, que lo mencionamos, que tú dijiste que ¿por qué no lo hacían en gotitas? Pues las almendras nos pueden ayudar a aumentar esa concentración de GABA. Los alimentos que son a base de ácidos grasos esenciales, como los aceites de pescado, como las nueces, el aguacate, el krill, nos van a ayudar a pensar mejor, a ser más creativos. ¿Krill es lo que comen las ballenas, no? Sí, los langostinos o krill. Son animalitos, langostinos, son pequeñitos, son crustáceos. ¿También las algas, Haroldo? No, las algas son otra cosa. ¿Ok? Las algas tienen yodo. Ah, ok, ok, ok. Y entonces, de alguna manera también, estos ácidos grasos esenciales nos van a ayudar a proteger nuestro cerebro de intoxicación. El comer en exceso azúcares nos va a llevar a intoxicar el cerebro. Ahí lo vamos a describir más adelante. Con el Alzheimer y todo eso es veneno. Recordemos que el cerebro es 80% grasa. Entonces, al consumir grasa de alta calidad, vamos a incrementar su mejoría cuando hay problemas de intoxicación y a mantener su función de una manera estable. Por otro lado, el estrés, de las prisas, del tráfico, el fumar, el tomar alcohol, los enfados, las comidas exageradas, todo eso nos van a poner de mal humor porque provoca una excesiva acumulación de radicales libres y eso va a producir una acidificación de todo nuestro cuerpo. Se inflama. Y una inflamación, ¿correcto? Después de la acidificación va a haber una inflamación. El consumo, ya sea directo, a través de los alimentos de omega 3 o a través de suplementos, que es otra cosa muy importante. Cuando hablamos de medicina funcional, hablamos de suplementos. Y ahora hay disposición de muchas sustancias, por decirte algo. La L-glutamina es una sustancia que nos ayuda a reparar la mucosa intestinal en caso de intestino permeable, que ya hemos hablado de eso. Como cuando tomas enterogermina, por ejemplo, después de que tomas, tenés diarrea o tomas antibiótico y todo. Para restablecer la microbiota intestinal. ¿Es algo como eso? La L-glutamina literalmente nos ayuda a sellar porque el intestino permeable se caracteriza porque hay una separación de las células de la mucosa intestinal y entonces permite la permeabilización de sustancias indeseadas. ¿Eso es tomado o es a través de alimentos? Tomado. Pero más adelante voy a hablar de alimentos. Ok. No me lo vas a preguntar ahorita, pero quiero que me pregunte más adelante del caldo de huesos. Ahí te voy a hablar de eso. Bueno, entonces, nuestro cuerpo, por otro lado, de alguna manera es como un gran contenedor de sustancias vitales, de acciones físicas, de pensamientos y de emociones. Y la alimentación sirve, por un lado, para nutrir todo esto, incluidas esas partes más sutiles como son los pensamientos y como son las emociones, pero que, como bien dijiste, son necesarias para el día a día, para adaptarse a nuestro entorno. Eso es clave. Entonces, resumimos, todas las emociones son necesarias. Entonces, no es que estemos proponiendo una dieta para suprimir las emociones que nos incomodan o que nos hacen actuar de una manera políticamente incorrecta. No. Así como el enfado, como el temor, como la agresividad, porque tú bien lo has dicho, también son necesarias. Sí. Son muy importantes. Y entonces, la función de adaptación de las emociones a través de la alimentación es muy importante. Y, más bien, eso es un abanico de emociones de las cuales disponemos para poder ir respondiendo depende de la situación que nos encontremos, ya sea una situación apremiante o una situación relajante. Todo eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros queremos una buena salud emocional, necesitamos de un espacio, un espacio interno que nos permita tener un equilibrio, que de alguna manera nos ayude a ir transitando poco a poco a otras áreas emocionales que nos sirvan como de etapas y no permanezcamos mucho tiempo en una sola situación emocional porque nos puede llegar a desgastar, nos puede llegar a desestabilizar, nos puede llegar a agotar. Y, en último caso, a enfermar. Entonces, cada momento es muy importante. No podemos estar atrapados en una emoción. De nuevo, todo esto se logra a través de la madurez, que tú bien dijiste, a través de la identificación de las situaciones que experimentamos. Y eso nos va a ayudar a tener una mejor capacidad de adaptación. Entonces, ¿cómo podría afectar la alimentación, la depresión, por ejemplo? ¿Cómo está relacionada la inflamación con la depresión? Sabemos que la alimentación del mundo moderno es una alimentación rápida. Una alimentación saturada de grasas trans, de azúcares refinados, de almidones, y todo eso va a producir una inflamación generalizada. Eso se llama inflamación crónica, latente. Entonces, esta inflamación mantenida va a dañarnos en las tres esferas, en la esfera mental, en la esfera física y en la esfera emocional y espiritual. Lógicamente, todo se va a desequilibrar por una alimentación de este tipo. Existen, entonces, unos mediadores químicos que se llaman citoquinas. Entonces, las citoquinas son unas moléculas pequeñitas que nos sirven para señalizar, para enviar mensajes entre células y células y de alguna manera también para comunicarnos con el sistema inmunológico. Esto nos va a permitir que haya una adecuada inflamación, porque sabías tú que la inflamación, al igual que el estrés, es un proceso benéfico. Entonces, claro, te raspas, por ejemplo, te casas, inmediatamente se pone rojo, se hincha y todo se pura, es porque se está generando. Entonces, la inflamación es el intento del cuerpo de proteger al cuerpo, valga la redundancia, de una noxa, de una agresión y producir una limitación del daño y después una regeneración. Después se va la inflamación, para eso es, pero si tenemos una inflamación crónica, permanente, eso va a ser un daño grave. Ya no va a cumplir su función original. Entonces, todo lo que es en exceso, daña. Hay que buscar un equilibrio, siempre. Un exceso de citoquinas inflamatorias, que son esas moléculas de señalización y mediadores de la inflamación, va a alterar el funcionamiento normal de todos nuestros órganos y también del cerebro y del sistema nervioso. Eso nos va a llevar a tener ira, a tener respuestas inadecuadas, a estar descontentos con nosotros mismos, a estar enfadados todo el tiempo. No nos va a ayudar a adaptarnos al entorno y a ser de fácil trato. Todo lo contrario, vamos a ser intratables debido a ese exceso de citoquinas. Por otro lado, hay estudios que demuestran que las personas que tienen exceso de citoquinas también pueden tener depresión y las pueden tener en el cerebro. Ok, ¿y se pueden medir en un laboratorio? ¿Tiene altos sus niveles de citoquinas o solo se deduce por todo su comportamiento, su peso, su síntoma metabólico? Pero no es un examen que se vaya a hacer, ah, yo voy a ir a medirme las citoquinas, no. 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 Hay ciertas citoquinas de inflamación. ¿Son oxitocina, serotonina, dopamina? Se puede medir. ¿Esas sí son medibles? Son medibles, pero son citoquinas de laboratorio muy puntuales donde estamos haciendo estudios, por ejemplo. Estudios de la dopamina, estudios de la oxitocina, pero no son exámenes de laboratorio convencionales que tú vas a medir, yo creo que me mida la azotacina, porque creo que estoy enamorado, ¿no? Se le mira en la cara, no tiene que medirlo. Se le gusta en la cara. No es posible, pero algunas citoquinas sí se pueden medir, citoquinas inflamatorias, como la citoquina 6 o la citoquina 2, en estados de muchísima inflamación, por ejemplo, situaciones de COVID grave, inflamatorio, se pueden medir las citoquinas. ¿En sangre? En sangre, y eso le sirve a los colegas que tratan esos casos graves en el hospital para utilizar desinflamatorios potentísimos, como esteroides, como la metametasona, o como el talsitocilizumab, se llama eso, es un trabalenguas, que es para desinflamar. Aquel que se le inyectó a Elsa para el COVID, que tú me dijiste, esta solo se puede poner una vez al mes y no puedes hacer uso de más de tres. Entonces, había sido una cortisona, probablemente. Sí, actidor de bronquios. Sí, entonces, en casos de que las citoquinas inflamatorias están desbocadas, se utilizan medicamentos muy potentes como los esteroides para desinflamar o algunos mediadores del control de la inflamación muy modernos como el talsitumab, que se usan para la artritis, fíjate tú, y se están usando de una manera de emergencia en estos casos de inflamación desbocada, en casos de COVID severo. Ok. Es bueno. Entonces, es muy importante también tener un buen control de la inflamación para que las emociones se mantengan enteradas, porque puede ser en dos vías, como tú dijiste, que fue primero el huevo o la gallina. Las mismas emociones negativas pueden producir un exceso de inflamación o la misma inflamación puede producir un exceso de emociones negativas. Es un círculo vicioso. Sí, debemos buscar un equilibrio. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que proponemos? Ya lo hemos hablado aquí. Una dieta antiinflamatoria, que es una de las herramientas más importantes para mejorar la salud, no solo física. La keto es una de ellas. Sí, emocional. La keto. Sí, ¿verdad? La keto. O la dieta baja en carbohidratos, la low carb, o la muy baja en carbohidratos, la very low carb, o también el ayuno intermitente. Hay muchas herramientas que se utilizan hoy día para trabajar la inflamación. Pero la dieta inflamatoria también existe como tal. Lo vamos a mencionar. Ok. Otra cosa. Lo hemos hablado aquí, no solo yo, también otros colegas. La microbiota relacionada con la depresión. Bueno, entonces sabíamos, porque lo hemos hablado otras veces acá, no solamente yo, sino también otros colegas, que el 95% de la serotonina, que es una neurotransmisión cerebral, se produce en el intestino mediado por la microbiota. Eso es increíble, que no muchos colegas lo saben. Y ahí está el intestino permeable haciendo estragos. Correcto. Contigo hablamos también o no, no tocamos ese tema contigo, lo del trasplante de heces y cómo ayudar a reparar la microbiota también. Sí, lo mencionaste, lo mencionamos en una de las prácticas que tuvimos contigo. Entonces, hay bacterias favorables, como los lactobacilos, como las bifidobacterias, que producen un montón de químicos, no solo la serotonina, para ayudar al cerebro a procesos de aprendizaje, de procesos de memoria, de enfoque, de análisis y de ánimo también. Las mismas bacterias, se forman una simbiosis, se llama eso. O sea, colaboran con nosotros para mantenernos estables. De hecho, hoy día se está hablando de que muchas enfermedades psiquiátricas, como la bipolaridad o como la depresión aguda, se pueden mejorar a través de un tratamiento específico de la microbiota. Eso está publicado. Lamentablemente, no mucha gente lo sabe y sigue utilizando únicamente fármacos. Cuando puede combinar dieta inflamatoria, puede combinar también terapia microbiológica. Existe en Guatemala, está registrada, yo la utilizo para muchas cosas. Y también fármacos si es necesario. Todo, porque nosotros no estamos peleando contra la medicina de la Big Pharma. No, la apoyamos, la utilizamos. Tenemos una bronquitis bacteriana, pues tengo que dar algo antibiótico. Tenemos una inflamación severa, a veces tengo que usar un esteroide. Tenemos una depresión aguda, operamos. O sea, jamás aquí hemos estado en contra de la medicina ortodoxa. De hecho, yo salí de una prestigiosa universidad guatemalteca que forma médicos. No sé si tu voz está un poquito baja ahorita, si tendría que estar más fuerte, no sé. Pero si a ti, sí, sí estás bien. Muy bien. Sí, yo sentía que estaba un poquito baja. Dale. Ahí estoy un poco lejos. Sí. Como te decía. Saliste de la universidad. Salí de la universidad, soy un médico ortodoxo. No peleas. Pero que en el camino, pues me sentí frustrado porque muchas de las herramientas que me dieron para enfrentar la enfermedad y para ayudar al enfermo. Es que tú empezaste con tu hijo, pues el padecimiento de tu hijo, que no encontrabas la solución. Y un colega me dice, mire, utilice homeopatía. ¿Y eso qué es? ¿Homeopatía qué? Mire, aquí está este libro. Me fui a leer el libro y dije, bueno, de repente lo ayuda porque eso sí, lo mencioné en la plática anterior. Siempre he tenido la curiosidad. Jamás dejé de ser curioso hasta el día de hoy. Y si me dicen, mire esto, mire el otro, yo quiero saber qué es y cómo funciona. Me quedé en la etapa de por qué y por qué. Mire, es que esto lo tienen que usar. Todos lo tienen que usar porque así es. Entonces, disculpe, yo tengo que entenderlo perfectamente para poderlo utilizar y después para recomendarlo. No es que porque sí. Como antes los patojos macreados decían, mijo, haga tal cosa. ¿Y por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no? No, ¿verdad? Tiene que haber una explicación. ¿Por qué sí? La respuesta, yo creo que no lo utilizan ahora. Ahora ya ni responden, ni se molestan en responder. Pero bueno, la microbiota es sumamente importante y es todo un tema en sí mismo. Entonces, sabemos que también el ácido gamma y no butírico se va a producir en cantidades significativas cuando haya una adecuada producción de lactobacilos y de bifidobacterias. Y eso es muy importante, ya lo dijimos, para mantener niveles bajos de ansiedad y mantener un buen estado de relajación. Por otra parte, existen microorganismos perjudiciales, como por ejemplo las cándidas. Ya lo hemos hablado acá, la cándida es crónica. El E. coli, la chigela, la salmonella, cuyos productos de desecho van a producir letargo, apatía, depresión, falta de concentración y todo eso provocado de una manera por la inflamación residual. Entonces, el tratamiento de la inflamación es fundamental, algo que también no aprendí en la universidad, sino fue más adelante cuando estudié la homeopatía. Es el tratamiento de la inflamación alterada, la modulación de la inflamación, no la supresión, que ya hablamos que es muy importante. Entonces, con la alimentación, con los cambios en el estilo de vida, como hacer un poco de actividad física, como tomar agua, como dormir por lo menos siete horas, todo eso en conjunto, va a determinar que tengamos una buena salud emocional, que logremos entonces una óptima adaptación al medio ambiente. Y entonces, vamos a hablar en concreto de cómo los alimentos ricos en azúcares y en almidones y también en dulcorantes. Hacen daño. Como la sacarina, como el aspartama, como el sorbitol, porque la gente dice, mire, quiero azúcar de dieta, también es dañino. Todos los alimentos procesados, las harinas refinadas, el pan blanco, los pasteles, la pizza, todo eso que ustedes ya saben, que para qué voy a seguir mencionando las aguas gaseosas, las chucherías, los dulces, los caramelos. Fíjate cómo es importante entender por qué mucha gente todo lo resuelve con un dulce o mantiene siempre dulces. Porque de pequeño, el niño estaba protestando y llorando, ay, para que se caiga y dele un dulce. Y eso se fue quedando. Sí, daban un bombón, una paleta. Un dulce, un bombón, chucurarte, va, para que no llore el niño o el mismo pediatra después de inocularte la distinción, su paleta. Tu bombón, tu paleta. Entonces, cuando uno es niño, empieza a asociar todo ese tipo de acciones y lo codifica. Entonces, ¿qué lo asociamos ahí? Que todo lo dulce nos calma. Podemos estar tristes, podemos estar enojados, alterados, pero si comemos algún dulce nos sentimos mejor. Y es por eso. Pero no es que sea algo bueno, sino que es un proceso que es un… Un reflejo de memoria. Un reflejo condicionado. Que ahí está en la amígdala, dijiste tú. Ahí está, codificado. Frutas de alto índice glicémico, ya hablamos de eso, de bajo índice. Todas las de alto índice glicémico también incrementan los niveles de glucosa en la sangre y también son dañinas. Y por otro lado, ya lo hablamos también, los alimentos que tienen gluten. No todas las personas, pero aproximadamente un 50% de las personas tienen una hiperreacción a gluten. Ya sea una alergia, en algunos casos de extremos celiaquía, o en el menor de los casos se llama sensibilidad aumentada gluten no celíaca. Ya lo mencionamos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el gluten que estamos consumiendo hoy día no es un gluten silvestre, no es un trigo silvestre como el que se menciona en la Biblia, que almacenaban en los grandes siglos los israelitas, sino que es transgénico. Es totalmente modificado y en vez de tener una codificación de 7 genes, tienen 47. Entonces, tienen otro tipo de componentes que no sabemos, solo los que lo fabricaron. Los hacen resistentes a la interferia, a las plagas, al clima. Es más grande, sale más producto. A durar, es más pequeño. Es más pequeño, pero es más barato. Dura más tiempo gran aquel, no se pudre, bueno, todo eso. La planta silvestre medía unos 90 centímetros de alto en nuestra niñez y la planta transgénica mide 40 centímetros. Y produce más gluten, rinde más, por decirlo así. Entonces, todos esos beneficios de la tecnificación, de la industrialización de los alimentos, viene de alguna manera en causar detrimento a la salud. Que lo hablamos contigo en una oportunidad también, o sea, el trigo, la avena, el, ¿cómo se llama? El centeno. Todo eso está ya modificado. La cebada, la espelta también. La cerveza también. El consumo excesivo de cerveza también puede ser daño en ese sentido. Y eso nos va a producir depresión en algunos casos. ¿Por qué? La vez que dicen que la depresión es exceso de pasado, no nada más. Es también un exceso de ingestas de esto. Entonces, eso va a producir que haya elevaciones de glucosa. Eso se llama hiperglicemia, no diabetes. Van a haber elevaciones momentáneas, van a haber picos, como oleadas de glucosa. Eso va a facilitar el paso de toxinas en el cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Esa es una barrera que protege literalmente al cerebro de que sustancias extrañas, dañinas, lo ataquen, lo penetren. Y funciona en la mayoría de los casos. Pero cuando esa barrera se ve alterada por exceso de glucosa en sangre, se va a debilitar. Entonces, van a llegar bacterias perjudiciales, tóxicas, radicales, libres, citoquinas, inflamatorias, lo que mencionamos hace un momento. Y eso va a dañar el sistema nervioso. Y entonces… Es lo que tú dijiste, perdón. En una oportunidad que habían encontrado cosas, bacterias del estómago, o sea, de los intestinos, en el cerebro, que se supone que no había conexión. Así es. Fíjate que se habla mucho de los intestinos, el intestino impermeable, pero de esto que tú acabas de decir ahorita, la barrera hematoencefálica, esa no la mencionan. No se habla mucho. No. Pues por eso quise el día de hoy traerlo a colación, porque es importante. También se daña el cerebro. ¿Y será que al tiempo que se está dañando el intestino, se va dañando, estarán separadas, estarán en la misma gravedad? Está conectado. Así es. No se puede separar por partes. En la primaria, te recordarás, decían cabeza, tronco y extremidad. Sí. Como que se pudiera separar, como que fuera un mecanismo de relojería, un carro. No es así. Está todo interconectado. De ahí que las especialidades, que yo respeto mucho, son importantes, pero muchos colegas, gran parte de ellos pierden la noción de la totalidad y tratan solo el órgano de su especialidad. O sea, el neumólogo mira pulmones, no sabe de otra cosa. El cardiólogo mira el corazón solo. El gastroenterólogo mira, pues, todo el tubo digestivo y el otorrino, ya sabes tú qué es lo que mira. Ajá, ajá. O tus oídos, nariz y garganta. Claro. Pero no es así. El proctólogo y el ginecólogo y el cada uno en una parte. Es un todo, hay una comunicación constante y permanente de arriba hacia abajo y derecha a izquierda. Todo, la piel. Ok. Entonces, así como está el intestino permeable, el daño, o sea, a veces que lo conecto con mi hermana que tiene este... Alzheimer. Alzheimer, pienso esto, así como debe haber estado su intestino permeable... Así comenzó. Es, claro... Muchos años atrás. Y luego afectó la barrera hematiocefálica y afectó el cerebro. O sea, hay radicales libres. Están más propensos a todas las enfermedades mentales. De degeneración mental, de degeneración cerebral. Hay sustancias tóxicas, todo eso va a atacar poco a poco el cerebro y lo va a deteriorar. Y la gente va a manifestar sus emociones también alteradas en virtud de ese mecanismo. Pero cuando la glucosa cae, porque tuvimos un atracón, bueno, yo casi nunca he tenido, gracias a Dios, pero la gente que tiene atracones, porque no solo hay bulimia y anorexia, ahora también está codificado como una enfermedad alimenticia, un desorden alimenticio de los atracones. La persona come una bolsa de espumillas o una bolsa de chocolates, se sube la glucosa, por un momento se siente bien entre comillas, luego hay un descenso, y ese descenso es el más dañino porque va a producir glutamato en el cerebro. Y ese glutamato se va a producir en niveles tóxicos, va a dañar las neuronas, va a causar agitación, ira, ansiedad, pánico y depresión. Imagínate, y ahorita que decís glutamato, me da mala atención con lo que le echan a la comida para… Glutamato monosólico. Glutamato monosólico. Los aborizantes también producen daño en el cerebro y todas esas emociones alteradas. Por eso hay niños que gritan, que no ponen atención, que interrumpen, que se ponen a llorar porque tienen una alteración de los neurotransmissores en el cerebro en virtud de ese exceso de tóxicos. Y se puede tratar… Que cuando les quitan todo eso les mejora el carácter. Así es, con una dieta antiinflamatoria. Entonces todo eso, ese consumo de alimentos desfavorables, de alguna manera van a consumir neurotransmisores que son importantes para el buen funcionamiento de las neuronas. Y también van a mermar las vitaminas y minerales esenciales, por ejemplo el magnesio, el zinc, el selenio, todas las vitaminas del grupo B, especialmente la B6, la B12 y la B1, que son fundamentales para que haya un equilibrio en toda la interacción neuronal y también en las sustancias de las hormonas que se producen en la hipótesis hipotálamo y el eje que mencioné con la glándula adrenal también. Entonces, en resumen, los alimentos de alto índice glicémico deben de eliminarse o limitarse, porque están asociados a todo esto, a un estrés crónico. Esos alimentos van a determinar que hay un daño oxidativo a través del incremento de los radicales libres. Hay una oxidación. Eso va también a alterar la función de la mitocondria. Y vamos a hablar más adelante de qué alimentos nos van a ayudar a mejorar la función de la mitocondria, que es el pulmón de la célula, que es el generador de la energía de la célula mitocondria, que es un organelo. Entonces va a haber un daño no solo del cerebro, también ya lo mencionamos, del intestino, sobre todo si hay glútenes, ya lo mencionamos, y eso va a alterar el sistema inmune y también va a producir ansiedad y depresión. Una de las dos cosas. Entonces los alimentos procesados tienen toxinas y se van a comportar tal cual y van a afectar la salud emocional también. Por eso los tenemos que limitar o los tenemos que eliminar, dependiendo del grado de afectación que tenga la persona. Si yo veo un paciente que tiene sobrepeso, tiene una inflamación exagerada, que ya está presentando algunas lagunas mentales o faltas de concentración, yo le suspendo inmediatamente todo esto y lo meto en una dieta antiinflamatoria. ¿Se sufre en ese tipo de situaciones de abstinencia? Por supuesto, hay una abstinencia. Claro que esta supresión puede ser paulatina y debe ir acompañada de medicamentos medicamentos que puedan favorecer el drenaje o la desintoxicación. Así se llaman, se llaman alimentos para detoxicar o medicamentos más bien para detoxicar que no existen en la medicina convencional y que lo aprendimos a través del estudio de la fitoterapia o a través del estudio de la homeopatía, más bien de la homeopatía combinada que es lo que hacemos nosotros. Todo eso es importante y lo tenemos que saber. Entonces hay que eliminar alimentos procesados, azúcares, harinas, aceites refinados y grasas trans. Ahora, ¿cómo podemos hacer una dieta antiinflamatoria? Hay suplementos, ya lo mencioné, que van a mejorar el estado de ánimo. ¿Como cuáles? Como la vitamina B, la B6, la B12, la B1, el ácido fólico, como el magnesio, especialmente la forma que se llama L-treonato, que este puede atravesar la barrera hematoencefálica que ya lo mencionamos hoy y va a ayudar mucho al cerebro, especialmente si va combinado con el zinc. Hay que tomar zinc, el zinc es importantísimo. Vaya que lo estoy tomando, todo eso que dijiste ahí, tú eso lo estoy tomando. Y ya también lo mencionamos fuera de micrófono, el selenio. Yo te dije el beneficio que tuve. El selenio. Los ácidos omega 3, ya lo mencionamos. La vitamina D3, en combinación con la vitamina K2, también va a reducir la inflamación. Eso va a mejorar el funcionamiento de la mitocondria y va a potenciar la salud cerebral. Mira, el ácido fólico normalmente se lo dan a uno cuando estás embarazado. Sí, pero también están las legumbres, en el frijol, en los garbanzos, en las lentejas, también está el ácido fólico. Ok. Importante, una buena hidratación. Es fundamental, la hidratación. Bueno, se habla de los dos litros en el día, pero también podemos hablar de esas tres. Si tenemos una buena función renal, podemos estar tomando agua. Eso va a ayudar a la intoxicación, a la limpieza de las toxinas acumuladas y nos va a mantener mejor. Pero el exceso también es dañino. Ah, bueno, hay intoxicación por agua. Todo lo que es en exceso es malo. Todo. Escuchaba otro día a un doctor que decía que si haces ejercicio más que tomar agua pura, tomes suero. O sea, porque estás perdiendo electrolitos que el agua no lo repone. Así es. Ese está el famoso pedialite o el guétore. Sí, todos los... Ese es mucho ejercicio. Incluso lo haces en tu casa. Suerito. Sí, con bicarbonato, sal, limón, miel, agua, sí. Sí, con miel. Consumo de cítricos por la vitamina C, como el limón, como la lima, como el pomelo, los famosos frutos del bosque que son la mora, los arándanos, la fresa, las frambuesas, el aguacate que tiene un aceite esencial fabuloso, el aceite de oliva, las aceitunas, el aceite de coco, la mantequilla pero de ganado de pasto o de pastoreo. No el ganado industrial, que está totalmente alterado, tiene que ser, te queda mantequilla, que le llamas mantequilla lavada, que es una maravilla. Vegetales sin almidón, como por ejemplo la lechuga, las espinacas, la urugula, la endivia, el kale, todo eso es importante. O sea, ninguna raíz. Locamote. Es que todo eso son almidones y eso también te puede subir de peso y si comes en exceso puedes comer poco. Y como es en exceso, es de alto índice glicémico y te puede producir también elevación de la glucosa. ¿Qué pasa ahí con el hueco de sazón, el squash y todo eso? Puedes consumirlo, son verduras. Las raíces no tanto, ya lo mencioné por qué. Los espárragos se pueden saborizar con cebolla, con ajo, con especias son fabulosas. La cúrcuma, el jengibre, el romero, la albahaca, todo eso. Tienen oligoelementos que son importantísimos para el equilibrio metabólico corporal y cerebral. Los huevos, la carne especialmente de producción de pastoreo, el pescado azul de tamaño mediano o pequeño, las almendras, los frutos secos, las semillas, el cacao puro, el té verde, el café natural de producción ecológica, el caldo de huesos. El té verde no es, ese tiene cafeína, tampoco hay que abusar de él. Tampoco hay que abusar. Yo quería mencionar qué es el caldo de huesos, tú tienes idea. El colágeno. ¿Y cómo se prepara? Aquí en mi caso lo hacen exquisito, no sé, yo no cocino, pero Elsa lo prepara exquisito. Le compro en las bandejitas del súper de la pata que ya viene cortada. Entonces, primero les da un hervor para tirar como lo sucio y después ya las pone a hervir con cilantro, con tomate, con cebolla, con ajo, con todo eso. Y obviamente la grasa no se le quita cuando ya lo calientas, esa grasa. Álvaro, con lo del cáncer, es que acordate que aprendí todo eso con el cáncer que le dio Álvaro. Entonces, si no querés el caldo de pata, el colágeno, la gelatina sin sabor, por ejemplo, porque te venden el colágeno en polvo. Pero lo tienes que manejar también con cuidado porque si no se te abodoca. Todo eso está muy bien, pero hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de caldo de hueso en dieta funcional o en dieta antiinflamatoria, la particularidad es que es así como tú lo dijiste, pero se mete a cocción, a fuego lento por 24 horas. Jesús, Jesús. En huella de cocimiento lento. Y te dejo de tarea porque yo tampoco soy el experto nutricionista en averiguar la receta y compartirla. Que le saca extra alimentos y se cose tan despacito. Sí, saca el colágeno que tú dijiste puro. ¿Tengo que comprar la olla de cocimiento lento? Claro, eso es básico. Eso no tengo. Lo primero que voy a hacer mañana es comprar la olla de cocimiento lento. Y cuando hagas tu primer caldo me vas a compartir porque eso es. Ahora que he estado estudiando mucho medicina funcional, he estado con colegas españoles de Sudamérica y siempre meten el tema alimentación funcional. En Estados Unidos eso te lo venden ya. Hablan de caldo de hueso. El caldo de pata, sí. Ahí está, lo venden. Pero de esa forma. Es importante. ¿Sabías tú que el caldo de hueso sella también el incestino permeable? Ok. Y consumir ese. Entonces es una forma natural. Yo consumí como un baño, pero me harté de él. Voy a volver a comer, a tomarlo. Voy a comprar mi olla de cocción lento. Hablaban de un horno holandés que reduce las horas de cocimiento, pero tampoco tengo idea qué es. Lo dejamos de tarea porque les gusta googlear. Bueno, curiosamente cuando hay tristeza, cuando hay miedo, cuando hay preocupación, no buscamos los alimentos que nos son favorables, sino todo lo contrario. Chuchería, la grasa, el azúcar. Sí, ya lo hablamos, comemos por compulsión y no por necesidad. Y esto no va a mejorar para nada la situación, sino que la va a empeorar por todo lo que ya explicamos. Y esto se debe, ya lo hablamos, a que hemos asociado todas esas emociones de consuelo, de apoyo, de protección, con el sabor dulce, y lo dije yo, por la lactancia, por el amamantamiento. Eso queda codificado y es una reacción. Es que venimos de un mundo donde todo se celebra con comida, ¿verdad? Los cumpleaños, las grabaciones, o sea, estás brindando, estás comiendo. Sí, entonces todo se vuelve un círculo vicioso, que a la larga resulta siendo terriblemente dañino. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos alguna forma de cortar o de romper ese círculo vicioso, de comer dulce cuando tenemos una emoción. ¿Y cuál es? Primero identificar la conducta. Bueno, yo ya sé que cada vez que yo tengo una emoción voy a buscar dulce. Yo cuando estoy ansiosa lo hago. Yo lo identifico, entonces aprender a identificar. Hay muchas formas, hay muchas técnicas de eso. Se puede decodificar con tapping también, porque son memorias. De comer esa forma se queda codificado en las células, está grabado. Entonces con tapping se puede decodificar. Es una herramienta muy valiosa, la liberación emocional a través de los puntos de acupuntura. Craig creo que lo hirió en el 83. Bueno, eso lo han hablado aquí mis colegas. Se puede usar. ¿Cómo lo podemos romper? Comiendo otro tipo de alimentos salados. Por ejemplo, una rodaja de jamón de pavo. Podría ser. Tomar un vaso de agua con un poquito de sal. También eso va a romper la necesidad de dulce. Y poco a poco, poco a poco lo vamos a lograr manejar. Aceitunas, algunas semillas, algunas almendras, algunas nueces de Brasil, que son aquellos cerebritos. Eso nos puede ayudar en vez de buscar dulce, comer otra cosa, salada. Entonces hay como obsesiones también, de alguna manera, porque el mismo cuerpo pide esos alimentos. Por ejemplo, chocolate, lo he mencionado muchas veces cuando tenemos un déficit de triptófano, que ha mencionado que es importante para la serotonina. O sea, algún jugo de naranja, pero que sea exprimido cuando el hígado está muy cargado y requiere de su intoxicación. Porque si vamos a la despensa o al supermercado y jalamos lo primero que tiene una foto en naranja, lo más probable es que no sea jugo de naranja. Que sea agua con otra cosa, que lo único de naranja es la foto. Porque incluso ustedes le dicen a uno, cómete la naranja, no te tomes el jugo. Porque un vaso de jugo vas a necesitar tres naranjas. Y el problema es, ay no, se echó tres, cuatro, las cantidades de naranjas que sea, sino que es la rapidez con que entra el azúcar de la naranja a tu torrente sanguíneo. Y va a llevar la glucosa y es dañino, claro. O algún trozo de carne si requerimos de hierro, un vaso de leche con galletas si estamos deprimidos, pero todo eso no es bueno. Son compulsiones. Azúcar, ya lo mencionamos, que va a determinar también un exceso de cándidas. Que nos van a llevar a una alteración también emocional, tristeza, normalmente en una depresión crónica. Entonces se vuelve una adicción. Y entonces los alimentos van a cubrir de alguna manera las funciones básicas a nivel de nuestro cuerpo físico. Pero también van a cubrir las emociones, la parte mental e intelectual. Porque si nos nutrimos de esa manera adecuada, como lo mencionamos hoy, vamos a tener una estabilidad a ese nivel. Y tenemos que finalmente, voy a recomendar que descartemos de nuestro día a día los alimentos que ya sabemos que nos perjudican. Y tenemos que tener conciencia en todo momento para elegir los alimentos más adecuados que van a suponer un cambio radical. No es fácil. Ya mencionamos que puede haber alguna deprivación o abstinencia. Porque al final nuestra salud global va a mejorar en la medida en que comamos adecuadamente, que mezclemos también la toma de agua, el ejercicio, la actividad física. Y con ello vamos a tener una mejor capacidad de interactuar con el entorno, con nuestra familia, con los amigos. Claro, alargas tu cantidad de años de vida y la calidad de los mismos. Entonces, no es nada más cuestión de estética. Ay, sé qué lindo, se ve delgado, ¿no? Puede estar flaco y con un montón de padecimientos. Así es. Porque hay gorditos que están sanos. Están bien. Impresionantemente. Está así también. Bueno, pues ya tomamos todas, ya tomé nota de todas tus recomendaciones, Haroldo. Ojalá que cuando escuchen esta entrevista puedan también hacer lo mismo. Y no empiecen con todo juntos y creen que dejar todo eso de un solo es como súper tormentoso. Empiecen gradualmente, vayan escogiendo a qué son más adictos. Si necesitan ayuda psicológica, búsquenla. Mejorar la alimentación, mejora todo su estado en general. Ya lo dijo Hipócrates. ¿De qué época es Hipócrates? Hipócrates de Croces en el siglo III antes de Cristo. Imagínate, hace 2.300 años, ya lo dijo él, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, no es nada novedoso, es cuestión nada más de ponerlo en práctica. Donde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio. Si es en Facebook, está como IMC Cabrera Mancio. IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias. Si está en Instagram, también, arroba IMC Cabrera Mancio. Y su página web es www.imcguate.com. El teléfono de WhatsApp, porque ahí es la forma más rápida que le contesten para hacer una cita. 5515-4471, repito, 5515-4471. Y si usted aún no se ha suscrito a nuestra página, lo invitamos. Nos encuentra como carolinalamujerdehoy.com.gt. Gracias, Haroldo, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carolina. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt. Para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy.